Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y hoy toca hablar de nuevo del culebrón de Activision Blizzard ya sabéis que vamos a estar informando de esto durante estos días y hoy vamos a traer novedades muy interesantes porque Activision se han pronunciado al respecto de que va a suceder con todo su legado de videojuegos en las plataformas que se han estado lanzando si van a conservarse, si no las palabras de Sony que prácticamente están diciendo respeten los contratos por favor no ya sin bromas Sony está en un duro aprieto hoy ha subido en bolsita un poco creo que un 5% pero es que cayó un 13 es brutal el golpe que ha supuesto para Sony en los Call of Duty se han pronunciado pidiendo prácticamente que no se rompan los acuerdos supongo porque eso les puede suponer una pérdida bastante importante de dinero y de confianza de los usuarios que se han comprado una Playstation 5 precisamente por el Call of Duty que son bastantes y vamos a hablar también de nuevo como no del Damage Control no se para de hacer Damage Control y vuelvo a repetir lo mismo se pueden explicar las cosas de otras maneras pero normalmente lo mejor es alarmar y se está diciendo por ahí que si se quedan con Call of Duty y Xbox que a lo mejor no se puede realizar la compra al menos eso nos están diciendo por ciertos medios de prensa y hoy vamos a ver exactamente qué es esto que sinceramente ya no me extraña porque de hecho ayer os traje ese Damage Control bastante brutal que se hizo con varios artículos y hoy continúa sin más si queréis saber más de este culebrón de Activision Blizzard recordad quedaros en este vídeo de hoy y lo más importante es dejar un like si os gusta suscribiros, compartir, activar la campanita mil gracias a todos los miembros del canal que aportáis y ayudáis a Behind The Games y vámonos para allá hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games y continuamos con otro capítulo más de Activision Blizzard Xbox ha puesto la industria patas arriba y no es para menos ha comprado una de las compañías más caras de la industria de los videojuegos ha sido una compra millonaria una compra con franquicias muy importantes Microsoft se ha quedado con Call of Duty Overwatch, Wall of Warcraft Crash Bandicoot, Spiro podríamos seguir un largo etcétera de franquicias que ahora mismo pertenecen a Xbox bueno, que pertenecerán cuando se haga efectiva esta compra recordar que Sony y Playstation han estado muy apegados a la saga Call of Duty con pases de temporada que sacaban ellos primero en exclusiva que además los jugadores gran parte de los jugadores de Playstation se han estado comprando una Playstation gracias a estas exclusivas de contenido y sobre todo que Call of Duty siempre ha sido por así decir, tradición en las plataformas de Playstation y esto no es nada malo pero es una franquicia que es multiplataforma vamos a hablar de esto pero antes vamos a hacer un pequeño inciso para ver lo que Activision ha dicho al respecto de los juegos ya publicados en otras plataformas tras la compra de Activision y de cómo conservar el legado que ellos han hecho en el resto de plataformas si van a continuar los juegos si no y muchísimo más antes de entrar a terrenos más peliagudo Activision ha dicho lo siguiente honraremos todos los compromisos existentes después del cierre al igual que con la adquisición de Minecraft por parte de Microsoft no tenemos intención de eliminar ningún contenido de las plataformas donde existe hoy según explicó Activision Blizzard en una pregunta frecuente publicada por los empleados y presentada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos nada nuevo bajo el sol evidentemente van a seguir generando esos juegos mientras se sigan vendiendo en las stores y todo eso va a ir para Microsoft no van a retirar los juegos es una auténtica tontería que eso sucediese por lo tanto a mí no me pilla por sorpresa me parece un movimiento completamente lógico y normal pero no se han pronunciado de si van a conservar los acuerdos de si todos los acuerdos sobre todo los a largo plazo se van a seguir conservando porque tenemos que tener en cuenta una cosa evidentemente se respetarán los próximos lanzamientos pero otra cosa son los acuerdos por ejemplo con Sony Playstation respecto a contenido exclusivo o antes en Playstation en otras plataformas que serían a muy largo plazo y que podrían romperse debido a esta compra porque no hablamos de lanzamientos y demás sino de pasos de temporada y alguna que otra cosa que sería un poco raro que saliesen antes en Playstation en el año 2025 siendo ya desde hace mucho tiempo de Xbox y aquí es donde ha entrado Playstation a pronunciarse a decir no así pero si básicamente Xbox por favor no nos quitéis el Call of Duty no nos quitéis lo que tenemos pactado dejadnos que hasta 2025 podamos seguir llevándonos al bolsillo dinerito de la saga Call of Duty porque Sony ha dicho lo siguiente esperamos que Microsoft cumpla con los acuerdos contractuales y continúe asegurando que los juegos de Activision sean multiplataforma esto dicho por un portavoz de Sony en la primera reacción oficial a lo que Phil Spencer dijo lo siguiente también que os lo recuerdo los juegos de Activision Blizzard se disfrutan en una variedad de plataformas y planeamos continuar apoyando a esas comunidades en el futuro solo les dirá a los jugadores que juegan con juegos de Activision Blizzard en la plataforma de Sony que no es nuestra intención alejar a las comunidades de esa plataforma y que seguimos comprometidos con eso Bloomberg también publicó por fuentes familiarizadas con Microsoft que la exclusividad dependerá de cada saga en el caso de Bethesda por ejemplo Microsoft mantiene Deathless Scrolls Online la versión de Playstation actualizada y ha cumplido con los acuerdos de exclusividad de Deathloop Ghostwire Tokyo pero Starfield, Redfall y Deathless Scrolls 6 serán exclusivos ¿qué significa esto? que nos iremos concienciando de que Call of Duty va a ser de Xbox que nos iremos concienciando de que Crash Bandicoot Crash Bandicoot es que cada vez que pienso en esto wow la mascota de Sony tío la mascota de Sony que esto es otro tema que puede dar para otro vídeo que igual me lo planteo hacer Crash Bandicoot y Spearow ahora son parte de Xbox de ellos les pertenecen y Call of Duty que no es una mascota pero es una de las IPs que más dinero le han estado dejando a Sony en su store y además que acuerdos millonarios que han tenido con Activision Blizzard que le han reportado a Sony una gran cantidad de beneficios y una gran cantidad de ventas de consolas y por eso Sony tiene un poco de miedo yo creo en este aspecto de que Xbox a golpe de tan horario rompa los contratos y diga mirad no vamos a extender los contratos hasta 2025 vamos a respetar los lanzamientos que ya estuviesen programados y el resto de ahí en adelante va a ser cosa de nosotros de Xbox quien quiera jugar en Call of Duty que se venga a Xbox o que se venga a PC quien quiera los pases de temporada que se venga a Xbox vamos a ver como respetan esto de los contenidos de los pases de temporada que creo que tienen vuelvo a repetir un contrato hasta 2025 yo creo que no se va a cumplir ese contrato hasta 2025 van a cumplir el contrato pero hasta cierto punto porque sería demasiado absurdo que perteneciese a Xbox y que Xbox no aprovechen desde el primer día esta compra que evidentemente repito que todos los lanzamientos ya programados salgan pero que los pases de temporada exclusivos y demás se queden en la plataforma de Xbox y salgan antes en Xbox y próximos títulos evidentemente solo en Xbox bueno quien sabe si en Switch aunque esto ya es algo que es veramente especulativo en definitiva ¿por qué hago tanto inciso en esto? porque parece ser que ahora otra vez desde la prensa nos dicen que Microsoft tendría problemas para comprar Activision si se convirtiera Call of Duty en exclusivo ahora resulta que nos sacamos de la manga que oye que si Call of Duty es exclusivo es monopolio si no no os lo juro mira yo voy a decir una cosa entiendo que se pueda informar a la gente ¿no? entiendo que sí que todo tiene que pasar por unos trámites Xbox no son tontos Microsoft no son tontos saben de sobra por los trámites que hay que pasar evidentemente habrán armado un equipo de gente y de abogados y de representantes que estén asesorándolos para que esta compra sea efectivamente un éxito y no va a ser un monopolio hemos hablado mucho de esto para que esto fuese un monopolio tendría que comprar a la competencia más directa y lo único que ha hecho es reforzar sus filas para hacer competencia su competencia más directa pero no ha comprado a su competencia o no ha comprado una porción de mercado tan grande como para considerar que esto sea un monopolio pero vamos a ir más para allá porque todavía el límite de lo absurdo se puede cruzar ahora resulta que Call of Duty es el monopolio que Activision no resulta que Activision nada más que tiene Call of Duty o eso al menos es lo que intuimos a través de ciertos titulares que luego los leemos y sacamos más conclusiones porque atención nos dicen lo siguiente David Cole propietario de DFC Intelligence según él ha destacado que Microsoft podría tener dificultades para obtener la aprobación completa de su adquisición de Activision Blizzard en caso de que planee convertir a Call of Duty en una franquicia exclusiva de Xbox dice lo siguiente ¿se concretará este acuerdo? los reguladores observarán de cerca si es posible que las franquicias como Call of Duty no sean exclusivas de las plataformas Xbox debido a preocupaciones de anti-monopolio sinceramente me resulta una auténtica estupidez lo repito estupidez que porque te lleves Call of Duty es monopolio ahora lo demás no Overwatch no cuenta World of Warcraft no cuenta nada cuenta solo cuenta Call of Duty entonces ¿por qué no se puede decir que Sony tiene el monopolio del superhéroe más importante de Marvel o uno de los más importantes? Spider-Man que además Insognac dijo tajantemente Never que jamás lo veréis en otras plataformas no puede decir Xbox lo mismo no puede decir Xbox Never antes que veáis un Call of Duty en una Playstation va a ser monopolio porque esta saga simplemente fuese muy vendida la competencia o un reclamo para comprar las consolas de la competencia ahora va a resultar que esto es monopolio pero lo que otros han comprado no es monopolio ahora ¿cómo medimos todo esto y qué sentido tiene? vamos a ver que es lo que nos explican al respecto porque nos dicen que el gran problema es que si COD se convierte en una exclusiva de Microsoft en este momento no cree que pase por un lado sería difícil superar a los reguladores si quieren dejar fuera a la competencia también añadió a sus anteriores declaraciones en relación al tema que sabemos que el conflicto con las leyes antimonopolio de Estados Unidos podría dificultar la formalización de la compra prevista para junio de 2023 sinceramente alarmismo 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 y más alarmismo os voy a ser completamente sinceros de corazón de verdad se va a comprar Activision Blitzfarm se va a comprar va a pertenecer a Xbox digo más os hago un adelanto aviso spoiler Call of Duty sus próximas entregas van a salir en ecosistema Xbox y diréis pero es que ganarían más dinero en Playstation y yo os diré pero es que lo que Microsoft quiere es que si tú quieres jugar Call of Duty te compres una Xbox o que te compres un PC o que contrates el Game Pass y lo juegues en Cloud lo que quieras pero que si tú quieres jugar un Call of Duty consumas sus productos sus servicios y así con Call of Duty se llevarán toda esa porción de mercado que antes tenían Playstation por determinados motivos que nunca terminaré de entender bueno sí la exclusividad desde los pases de temporada y demás yo no soy muy de Call of Duty pero entiendo el porqué de todo esto el caso es que Xbox no han hecho esta compra para en un futuro seguir lanzando los juegos de Activision Blizzard en otras plataformas esto es simple y llanamente así no hay nada más que buscar yo entiendo que puede resultar complicado que de la noche a la mañana a Xbox le pertenezca una de las señas de identidad de los third parties que más venden en Playstation pero tengo que recordar tengo que recordar que en la época de Playstation 1 la saga Final Fantasy sí era de Nintendo Metal Gear tampoco era de Playstation nació en MSX ¿podemos continuar con más sagas que se llevó Playstation de Nintendo? porque fueron unas cuantas sí por lo tanto y en resumidas cuentas esto no es cuestión de que te lleves o no te lleves esto es cuestión de la competencia que no es desleal en este caso porque si nos pusiésemos así entonces Playstation a golpe de talonario también se llevó a todos los estudios a su casita les ofreció mejores condiciones mejores retribuciones para sus juegos y Nintendo 64 en su época pues se quedó un poquito huérfano que de esto también podría hablar no estaría mal hablar de esto porque también es algo bastante a tener en cuenta muchas de las personas que están hablando de la competencia desleal la competencia desleal es otra cosa muy distinta y esto no es competencia desleal van a comprar estudios y se han quedado una de las sagas más importantes y se la van a quedar cumplirán con los contratos hasta determinados puntos evidentemente y que ahora resulte que por tener Call of Duty sea monopolio venga hombre por favor no seamos estúpidos porque entonces Sony que quiere monopolizar la saga Final Fantasy que la quieran hacer exclusiva a esta generación de Playstation están monopolizando la saga Final Fantasy le van a meter una demanda por monopolio es absurdo no lo van a hacer cada uno juega a sus cartas Sony las suyas Microsoft las suyas y Sony seguirá jugando otras cartas que crea pertinentes para hacer frente a esto se está yendo de madre todo el tema que también se está desinformando muchísimo por parte de la prensa se está alarmando sobre todo alarmando e ilusionando a los usuarios de Sony como bien dije ayer pensándose haciéndolos pensar haciéndolos creer que sagas de Activision van a seguir saliendo en las consolas Playstation sagas como Call of Duty la gente se va a ilusionar se va a seguir comprando la Play y resulta que cuando se anuncie el próximo Call of Duty como pasó precisamente con el Starfield que Sony quiso tenerlo en exclusiva resulta que no sale en Playstation y tú te hayas tragado lo que te dijeron en el artículo oye cabe la posibilidad de que los juegos de Activision sigan saliendo en Sony no pierdas la esperanza cómpratela a Play y luego te la compras y que ya lo dije en mi vídeo de ayer y lo vuelvo a repetir si quieres jugar en un futuro a los juegos de Activision Blizzard cómprate una Xbox o un PC o contrátate Game Pass o lo que quieras cualquier cosa que sea del ecosistema Xbox pero no pienses ni en Playstation y tampoco en Nintendo fíjate que hasta había más posibilidades de que haya aparezca algo debido al buen roce que tienen ahí Xbox y Nintendo en definitiva que vaya tela vaya tela con el temita y vaya tela lo que estoy escuchando por ahí que si no hay talento en Xbox que si solo compran vale vale que es que Playstation nacieron con muchos estudios ¿verdad? quiero recordar que Polyphony Digital con Gran Turismo y cuántos estudios más tenía Sony al principio todo era cir-party todo era ofrecer mejores precios y llevarse todas las IPs a Playstation dejando a la Nintendo 64 huérfana que la Nintendo también la cagó en su momento las cosas como son pero Sony se aprovechó y lo acaparó todo y compró exclusivas temporales durante muchísimos años Microsoft trató de replicarlo con Tomb Raider le salió mal que han decidido tomar otras riendas del asunto y Sony sigue con las suyas aquí nadie es malo ni bueno simplemente es la estrategia de cada compañía así aquí me despido en el día de hoy hablaré de más temas como estos para no hacer un popurrí en un solo vídeo en próximos vídeos porque hay mucho de que hablar decidme aquí abajo en la cajita de comentarios si creéis que Xbox como dicen aquí va a tener problemas por tener Call of Duty en exclusiva en caso de que lo quieran tener si van a respetar o no van a respetar los contratos con Playstation y todo esto y mucho más y si queréis que hable de más temas al respecto de esta compra déjenmelo por aquí abajo en la cajita de comentarios y seguir subiendo más vídeos al respecto y os recuerdo también que podéis dejar aquí abajo para apoyar un fuerte like podéis suscribiros compartir activar la campanita recordad que aquí abajo tenéis un link en EVA para comprar juegos digitales muy baratitos y os espero aquí en Twitch en torno a las 8 de la tarde con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games ¡Suscríbete al canal!